He vuelto al cuaderno, un tiro en tu face Putos crow, bastard noise, bandas, magia supreme Lota los cielos, solo quiero lo práctico Noches esquinas, no tengo vértigo Mi locura me la cura tu médico Me la suda tu ternura yo intrépido En el barrio están puliendo sintético Tarjeta de crédito o sinón metálico Siempre joven a mi lado, mi ejército Jerarquía del barrio, científicos Mi presencia te dejó todo pálido En el corner cuatro señas y herméticos En el game has perdido tus créditos Esos fecas en conciertos muy míticos Sé que quieres mi princesa, soy mágico High class, tipos serios, no estúpidos G, suelto skills, Bilbao está aquí Lo importante pa' ti, no es importante pa' mí G, enemies, Bilbao cielo gris Esos zurros hablan mierda, nos veremos manín G, suelto skills, en el mic toy kill Forever John, tú y tu rap resting peace Real enemies, me quieren ver morir Lo siento chica, no me acuerdo de ti Esos raperos están caos en el juego BVM piensa hacerte relevo Batalleros, me coméis bien los huevos Te has pensado campeón que soy nuevo En tu barrio maricón te lo muevo Tus chivatos gritan agua cuando notan el fuego Por euros se venden los cerdos Yo busco euros pa' comer como un cerdo No convulgo con ellos ni tu enfermedad Mucho hablas, pocos pasos das por la ciudad Muriendo hash criminal en el track Prefiero tus labios escuchando Perjam Siempre con esto mi mensaje conecto Bilbao skills, para aquellos que estuvieron con dos huevos en esto Men, acuérdate bien, eh Acuérdate bien, eh G, suelto skills, Bilbao está aquí Lo importante pa' ti, no es importante pa' mí G, enemies, Bilbao cielo gris Esos zurros hablan mierda, nos veremos manín G, suelto skills, en el mic toy kill Forever John, tú y tu rap resting peace Real enemies, me quieren ver morir Lo siento chicas, no me acuerdo de ti Lame, aquí le voy a hacer un tronco Ese es un tronco Es un tronco El tronco Gracias por ver el video.